¿Qué es la reina Isabel II? Serios protocolos, en la parte más alta de la autoridad. Su boda, su acercamiento a la gente, sus escotes por accidente, y ahora esto, la duquesa de sus ex Meghan se puso un mini vestido, contra toda costumbre real, para asistir a una gala especial, del musical Hamilton, con su esposo, el duque Harry. Lucía espectacular, pero nadie dejó de señalar que el atuendo contrastaba con el estilo de la monarquía británica, discreto, sofisticado y que cobra las rodillas, que Kate Maddleton sí sigue, y que Meghan aceptó seguir al casarse con el príncipe. Mira, otro rollo regresa con este conductor en lugar de Adal Ramones. La familia real aseguró que ignoraría los múltiples videos e imágenes sensuales de ella cuando era actriz, aunque hizo escenas eróticas con muy poca ropa. En redes sociales quienes admiran a Meghan o están interesados en los escándalos reales, se preocupan ya en serio de los actos rebeldes, que van uno tras otro, de la nueva en la realeza. Más noticias, famosos, defienden a Maribel de comentarios de José Manuel Figueroa precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!